Hoy vamos a desentrañar un misterio que seguro has encontrado en el supermercado. ¿Qué significa eso de bio, eco, ecológico, orgánico y natural? ¿Acaso no son todo lo mismo? Spoiler, no lo son. Vamos a empezar con bio y eco o ecológico. En la normativa europea estos términos son sinónimos y se refieren a productos que deben cumplir con estrictas normas de producción. Esto significa que no se han utilizado pesticidas ni fertilizantes químicos y que el respeto por el medio ambiente es la prioridad. Un amigo mío siempre dice que comprar bio es como tener al yoda cuidando el tuerto. Todo natural y sin helado oscuro. Y hablando de naturaleza épicas, pasemos a natural. Este término puede ser un poco engañoso, pues es una palabra que la industria utiliza para asociar elementos positivos a sus productos, aunque en la mayoría de los casos no implica nada en concreto. En este caso los consumidores asocian su significado a que un producto no contiene aditivos ni transgénicos, pero ojo, no garantiza que sea así. Es un poco como cuando vas al cine y ves basado en hechos reales. Sí, la película está basada en historias reales, pero han podido añadirle algunos aditivos artificiales. Ahora orgánico. En Europa, orgánico y bio-eco son lo mismo. O sea, seguimos en el terreno de la fuerza con cultivos o productos que respetan el medio ambiente y la salud de los consumidores. Entonces, recapitulemos. Bio, eco y orgánico son términos intercambiables que significan productos amigables con el medio ambiente y sin químicos dañinos. Natural puede interpretarse como que significa que no tiene cosas artificiales añadidas, como pueden ser los yogures naturales, pero en realidad no hay legislación que deje claro en qué caso se puede utilizar este término. Te puedes encontrar con cualquier cosa. Y ahora, la próxima vez que estés en el supermercado y veas estos términos, sabrás exactamente lo que significan. Como decía Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones, pero ahora al menos sabrás cuáles son los bio, eco, orgánicos y cuáles los naturales. No olvides compartir esta información con tus amigos, especialmente con los que siempre se pierden en la sección de productos bio del supermercado. Te espero la semana que viene con más temas interesantes y útiles. Y no dudes en enviarnos tus propuestas y sugerencias. Gracias por escucharnos. Y si detectas algún producto que te anuncian engañosamente como bio, eco o natural, cuéntanoslo para que lo investiguemos y si efectivamente hay ilegalidad, lo denunciamos. Ya sabes que con Facua los consumidores somos más fuertes.